Soy Telma Noemí García Ventura, decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Gerardo Barrios. Algo que verdaderamente nos ha fortalecido, nos ha favorecido para el mejoramiento continuo son los procesos de autoevaluación y acreditación. Es así como la universidad, a través de varios esfuerzos, logra obtener la acreditación de la calidad a nivel institucional. En esta línea de trabajo, por perfeccionar lo que hacemos, la universidad, a partir de las experiencias que tiene como una universidad acreditada a nivel nacional, también se perfila para poder trabajar con la acreditación de programas específicos. En el año 2010, la Universidad Gerardo Barrios firma un convenio con la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura. ¿Qué nos permitió establecer esta alianza? Nos permite conocer las experiencias de otras universidades que han logrado obtener esta acreditación. Conocer de los manuales y las exigencias que una acreditación por programas tiene a través del proyecto de USAID para la educación superior, para el crecimiento económico, se ve la oportunidad de poder presentar la solicitud para poder ser acreditados como carrera. Estos procesos de acreditación son procesos verdaderamente minuciosos que tocan todas las aristas del quehacer académico. Se hace un análisis de lo que es el plan o el diseño curricular, el perfil profesional con el que se pretende formar, para saber si este perfil profesional realmente responde a las demandas del entorno. Se analiza también la malla curricular en función de que las materias estén debidamente organizadas, que tengan de alguna manera una representatividad significativa en las áreas de diseño o en las ramas de especialidad que la carrera exige. También la evaluación nos permitía conocer, medirnos y evaluar cómo estábamos en cuanto a los recursos, sean estos tecnológicos, sean estos relacionados a infraestructura, cómo estábamos inclusive con relación al sector docente, cuáles eran sus grados académicos, cómo estaban relacionados a los indicadores que ACAI ponía en función de cumplir con esos indicadores. Así también se analizaba pues toda la forma cómo se administraba el recurso humano dentro de la carrera. Y por otro lado también la acreditación analizaba el nivel de atención que se le estaba dando al estudiante. Todas las acciones de atención, de respuesta, de seguimiento al estudiante que se hacía pues también lo estaba como, se estaba analizando, se estaba midiendo. Es así como completamos todo un documento que nos permitía decir esto es la carrera de ingeniería. Presentamos la solicitud y obtenemos una respuesta favorable a esta solicitud. Posteriormente a poder entregar este documento tenemos las visitas de pares evaluadores. Lo que ellos hacen es verificar que lo que en el documento se presentaba pues era exactamente lo que a versión de los académicos, estudiantes, administrativos, empleadores, graduados se decía. Verificando ellos de que todo lo que se había plasmado en el documento coincidía perfectamente con lo que se verificaba a través de la visita, se nos otorga la acreditación de la carrera de ingeniería civil. Pero ¿en qué beneficia directamente a los estudiantes podríamos pensarnos? Ahora al tener la acreditación en el estudiante ya tiene garantías de que la calidad educativa que la universidad le manifiesta, que le está otorgando, no solamente es un testimonio propio de la universidad, sino que es un testimonio que se lo está dando directamente a un ente de acreditación. Un ente reconocido, no a nivel nacional sino que a nivel internacional. La formación académica que se le otorga al estudiante en esta carrera es una educación de alto prestigio a nivel nacional e internacional. Por ende, los títulos académicos que se obtienen en esta formación son títulos que pueden tener un reconocimiento nacional e internacional. Se beneficia al estudiante en el proceso de formación en el hecho de que el perfil académico de formación que él está desarrollando es un perfil que responde a las necesidades y a las demandas del mercado laboral porque se ha estructurado a partir de un análisis del entorno. En los procesos académicos en que se beneficia son procesos académicos de continuo perfeccionamiento y de continua mejora. Procesos académicos ágiles de atención al estudiante, sistematizados también, por lo que se cuenta con todos los recursos tecnológicos, una infraestructura tecnológica adecuada, una instalación física adecuada para el desarrollo de los procesos académicos. Los recursos actualizados con los que se va a estar formando también son relevantes. La vinculación que puede tener a través de las alianzas estratégicas que dentro del programa se van entablando, se van estableciendo, que le permite vincularse con un sector profesional, con un sector empresa, con una comunidad. La acreditación es algo muy aspirado por muchas instituciones de educación superior, pero no es alcanzable por todas. Básicamente son pocas las universidades a nivel del país que tienen esta acreditación. Y no todos los estudiantes, por consiguiente, no todos los estudiantes en el país cuentan con ese respaldo y esos créditos académicos que les puede dar un programa acreditado. Aquí nos lleva como universidad a sentirnos de alguna manera satisfechos por el trabajo que estamos haciendo, pero con el fuerte compromiso de seguir trabajando arduamente por seguir mejorando nuestros procesos académicos. ¡Gracias!